En el estado de Oaxaca hay 54 centros de salud y hospitales inconclusos, y los cuales, a decir del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los va a terminar. Sin embargo, para avanzar con el primer paquete que contempla seis obras, falta un trámite que debe hacer la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Así lo dio a conocer el diputado federal Irineo Molina. Ya se tiene un paquete listo de seis centros de salud, que estamos esperando solamente que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado formalice la solicitud ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde viene en primer momento el centro de salud de San Bartolo, viene también un centro de salud de Vega del Sol, Jara de Catepec, y otros cuatro del estado. Este sería el primer paquete y compromiso que se hizo entre el estado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hablando de que nada más San Bartolo creo que es más de 15 millones de pesos, Jacatepec, Vega del Sol son casi 9 millones de pesos. Es una bolsa grande, de arriba de 50 millones de pesos entre los seis inmuebles que estamos hablando. ¿Pero es seguro que en este año ya se apetece? Es seguro, ya se tiene todo. Solamente falta la solicitud formal por parte de la Secretaría de Finanzas del Estado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para obtener estos recursos. Terminando estas seis obras iniciarán con la gestión para el segundo paquete y lo que pretenden es que sea en este 2020 cuando también inician con la construcción de algunas y la terminación de otras obras, como es el caso del Hospital de Jalapa de Díaz. Terminando estos paquetes de estos seis vendrían los siguientes, donde viene en primer lugar el Hospital de Jalapa de Díaz. Son recursos fuertes de los que estamos hablando, son recursos que van a ayudar principalmente a comunidades marquinadas como es Calapa de Díaz y que le estamos dando seguimiento puntual. Hay un compromiso muy fuerte que es lo que sostiene a este deseo, que es la palabra del Presidente de la República. Él se ha comprometido en repetidas ocasiones que viene a Oaxaca en sacar adelante estos pendientes. Yo veo avance, a veces el trámite, la formalidad, los requisitos que se piden para poder acceder a estos recursos es lo que complica y tarda la gestión, pero vamos avanzando. Hay una buena coordinación con el Gobierno del Estado, con la Secretaría de Salud principalmente y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este caso mi labor es ser interlocutor, interceder y convocar a las reuniones para sacar adelante estos semes. No, pues va a depender mucho de la actualización de los proyectos. Son proyectos que ya existían, pero el certificado de necesidad de ese exacto de nacimiento que requieren para poder ingresar a los recursos, pues tiene un tiempo, una periodicidad que se pasó, no se cumplió y ahorita hay que hacer todo el proceso de actualización. Aquí ayuda mucho la palabra del presidente, eso es lo que le da prisa a toda gestión y yo creo que si nos aplicamos, si hacemos nuestro trabajo, pues en este año podemos estar hablando de la construcción de este hospital. Con edición de Daniel Avendaño, informó Dora Timoteo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!